Amigos del vocero cienciano, la semana pasada mostramos imágenes de la primera parte del concurso de danzas intersecciones, vestidanzas ciencianas. Y como lo prometido es deuda, hoy les mostraremos la segunda parte con la categoría B de las secciones de cuarto y quinto grado. Categoría donde se prepararon con mucha seriedad, por lo tanto mostraron un buen espectáculo para todo el público presente en nuestra loza deportiva. Veamos las mejores imágenes. ¡Gracias! 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 Al final del evento, los jurados deliberaron a los ganadores y estos fueron sus resultados. Categoría A, primer puesto, primer grado B, con la danza Matrimonio Nativo. Y segundo puesto, tercer grado B, con la danza creativa Tuzui Kuzun. En la categoría B, el primer puesto lo obtuvo la sección del cuarto grado A, con la danza Carnaval de Paraguas. Y el segundo puesto, la sección del quinto grado C, con la danza Caporales de la Tuntuna. Felicitamos a todos los estudiantes por el esfuerzo y sacrificio puesto en manifiesto en sus ensayos durante dos meses. Y sabemos que el trabajo en equipo fue uno de los primordiales logros que se alcanzó en esta actividad. Nos vemos hasta la próxima semana con más novedades desde el Colegio Particular Ciencia.